¡Atención! ¿Puedes completar esta frase de Peter? Una... Está compuesta de proteína líquida que se endurece cuanto más se... ¡Ánimo! Estrujando un poco el cerebro, ¡tú puedes! ¡Hasta luego, Chloe! ¡Adiós, Bridget! ¡Adiós, Betty! ¡Puértate bien! ¿Tienes plan para hoy? Un pedazo de plan que ni te imaginas. ¡Mascotas! Esta noche a las 9 y 20 en Disney Channel. ¡Un recreo! ¡Pinipón, quitaipón! ¿La profe te va a columpiar? ¡En el cole! ¡Pinipón! ¿Qué te pasa, Pocoyo? ¿Es Pocoyo Colores Mágicos? Aprieta un botón y cambia mágicamente de color. También en inglés. Y si lo mueves, habla y cambia de color. ¡Con música y sonidos! ¡Buenas noches! ¡Llega el coche de carreras, Pocoyo! ¡Dos velocidades, música y sonidos! ¡Choca y cambia de dirección! ¡Juguetes, Pocoyo! ¡Solo de Bandai! ¡Beliz Resort Spa! ¡Contigo viajan y se relajan! ¡Giacos y de algodones! ¡Pepino, mascarilla! ¡Tiene nevera! ¡Y ducha de costillas! ¡Cama con... ¡Sorpresa! ¡Un travesoso mucho más que eso, Beliz! ¡Resort Spa! ¡Nuevo camión de reciclaje de Rocky! ¡Wow! ¡Una tormenta ha provocado un desastre en Bahía Aventura! ¡Necesitamos a Rocky! ¡Nunca lo tires! ¡Reutiliza! ¡Transforma los cubos de basura en herramientas! ¡Wow! ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Levanta, barre y arregla! ¡Lo hemos conseguido! ¡El camión de reciclaje de Rocky es de Bizac! Little Life Fetch Tus tortugas molonas ahora son mucho más monas Porque llevan a pasear Bebés del mar Tortugas con nuevos caparazones Y bebés súper molones Y me las puedo llevar Tortugas con bebés del mar Nuevos Riders Marvel Venanflex El mal nos ataca ¿Qué? Pero en la espalda ¡Sí! ¡Tienes un arma especial! ¡Motorizados! ¡Los vamos a machacar! ¡Ven a Flex! ¡Vamos a jugar! Nuevos Flex Riders de Spiderman y los Vengadores ¡Pinipón, quita y pon! ¡Quins, case! ¡Oh, castillo mágico! ¡Rono de reina! ¡Mágico espejo! ¡Que aparezca mi reflejo! ¡Cuántos secretos! ¡Desde mi torre! ¡Mi dragón veo! ¡Y mi castillo de reinas me llevo! ¡Quins, case! ¡Pinipón! 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 ¡Todas juntas son muy cool! ¡Molan con su nuevo look! ¡Más de veinticuatro muñecas para coleccionar! ¡Pinipón! Nenu Kokura sana se ha hecho pupa ¡Ahora soy doctora! Estican ti chichones, tiritas de colores Cura huesos, algodón ¿Y esta venda? Con agua se hace dura ¡Es cayola! ¿Cómo se quita? Nenu Kokura sana ¡Vamos personajes! ¡Con más accesorios para jugar! ¡Cuántos colores! ¡Y arriba, mamita, chiquete! ¡Y huelen a fruta! Nenu Kokura sana Tu cumple hace feliz Pon tu nombre y tu corona Y esta tarta es para ti ¿Cuántos cumples? Soplo y reparto ¡Nenuco se ha puesto dos! ¡No, no! ¡Que se ha pegado! ¡Nenuco cumpleaños! A dormir, a dormir Y a tener dulces sueños A la cama va feliz Porque toma Melamil Melamil, complemento alimenticio con melatonina Que ayuda a tu pequeño a conciliar el sueño Con Melamil Dulces sueños ¡Van! En catamarán Lo decora con pegatina La pista de baile es piscina Yo al tobogán Y tú al trampolín Que es tabla del sur Me pido la tumbona En la red estoy más mona Maimai Sunday catamarán Tú lo decides todo Enchantimals Fiesta en la casa de Danesa Ya llegan las invitadas A limpiar esas patitas Lo pasamos genial juntas ¿Os apetece un té? Sigue la fiesta en casa de Brie Bunny O en la de Pater Peacock Son Enchantimals y la nueva casa de Danesa ¡Bienvenidos al mundo de Babylons! Gira y descubre quién te tocará ¡Mira! ¡El unicornio especial! ¡Yate en globito! ¡Guau! ¡Decora tu mundo con globos y colores! ¡Y crea muchos accesorios! ¡Mira la serie en Kitooms! ¡Papapilus! Pinipón, quita y pon Casa de cuentos Mil historias invento Libros de magia maligna convierte A Pinot en Pinot en Pinot nieve Con su poder las luces mueve Y la chimenea enciende Escondite secreto Aventuras invento Con la casa de cuentos ¡Pinipón! ¡Bienvenidos al Bosque Mágico de Palm Pets! Donde los niños tienen el poder de dar vida Palm Pets, dales vida Palm Pets, en la palma de tus manos Palm Pets, un montón de amigos Llenos de vitalidad Palm Pets, dales vida Descubre la increíble ternura de Palm Pets Son de Bizac Los dinos han vuelto y luchan contra Los robots de batalla de Comic Corporation Playmobil DinoRise Las piedras de energía nos pertenecen Pero nadie puede vencer al equipo DinoRise Cañón de Red Sí, buen trabajo Atención cohetes Contraataque Robot contra T-Rex La batalla de los gigantes DinoRise de Playmobil ¡Dance, dance! El OEL Surprise Dance, dance, dance Descubre pasos de baile Aprendiendo el movimiento El ritmo va sintiendo Con ocho sorpresas Y una mágica luz negra Para fiestas Chachapogue Lazo, Valle Group Crea tus propios pasos Conecta las pistas de baile Para una fiesta increíble El OEL Dance, dance, dance Y también El OEL Omgidance ¡Nancy! ¿A qué jugamos hoy? ¡Un día de verano! ¡Vuala! ¿Y ese flotador? ¡Qué molón! ¡Con forma de concha! ¡Y este lazo! ¡La juego con tu pareo! ¡El bañador y el lazo! ¡Otro chapuzón! ¡Vamos! ¡Nancy, un día de verano! Una nueva amenaza Un reto sin precedentes Una ciudad en juego Un evento inesperado Y muchas sorpresas Las aventuras de Ladybug Nuevos episodios El fin de semana Los 11 menos 20 En Disney Channel ¿Qué? ¿Has podido completar la frase misteriosa? Una telaraña está compuesta de proteína líquida que se endurece cuanto más se estira ¡Lógico! ¡Estaba chupado!